No puedo creer que a mi edad nuevamente el amor Toque las puertas de mi corazón Tanto tiempo solo pasé, pero has despertado otra vez Ese sentimiento de amar que creí perdido Y aquella ilusión de ayer vuelve a renacer en mi Mas no se por cuanto tiempo, porque tu te quieres ir No te vayas, no, no me dejes nunca No te estoy mintiendo al decir, me enamoré como a un niño No te vayas, no, no me dejes solo Dale tiempo a tu corazón de enamorarse de mí No te vayas, no No te vayas, mija No puedo creer que a mi edad nuevamente el amor Toque las puertas de mi corazón Tanto tiempo solo pasé, pero has despertado otra vez Ese sentimiento de amar que creí perdido Y aquella ilusión de ayer vuelve a renacer en mi Mas no se por cuanto tiempo, porque tu te quieres ir No te vayas, no, no me dejes nunca No te estoy mintiendo al decir, me enamoré como a un niño No te vayas, no, no me dejes solo Dale tiempo a tu corazón de enamorarse de mí No te vayas, no No te vayas, no, no me dejes solo